Esta alerta informativa nos lleva hasta Pasco, donde miren lo que captaron las cámaras de seguridad. Dos avesados delincuentes que en contados segundos asaltaron a una pareja que estaba descansando en una calle de Pasco. Ahí están las imágenes cuando estos sujetos se abalanzan sobre sus víctimas para robarles sus pertenencias. Así que vamos con mayores detalles de esta alerta informativa desde Pasco con Miguel Ledesma. Miguel, adelante, buenas tardes. Hola Luis, buenas tardes, buenas tardes a todo el país. Esta situación del incremento de la delincuencia común está generando preocupación entre la población y autoridades de Pasco. Tras la difusión de estas imágenes ha quedado en evidencia que incluso algunas calles céntricas de diversos distritos se encuentran a merced de organizaciones, organizaciones delictivas. Se están sembrando el terror que nos va a puesta modalidad de salto a jóvenes universitarios especialmente. Esto es lo que ha alertado el titular de la comisaría de Llanacancha y también funcionarios de sugerencias de, en este caso, seguridad ciudadana, de las municipalidades de los distritos como son Chaupimarca y Llanacancha. Bueno, hemos conocido también de otras modalidades de robo y estafas, especialmente a jóvenes en edad universitaria. Luis, lo que está encendiendo las alertas en la ciudad. Y eso último, puntualmente, ¿por qué, Miguel, de estas estafas a universitarios? Correcto. Algunas autoridades han referido que varios jóvenes en edad universitaria han reportado haber sido convocados a puestos de trabajo temporales o de medio horario y tras visitar establecimientos como cabinas de internet u otros donde aparentemente iban a ser empleados, terminan siendo víctimas de robo de sus pertenencias, celulares, incluso han reportado robos de laptop bajo esta peculiar modalidad de la que las autoridades ya han alertado a la colectividad aquí en la ciudad de Pasco. Bueno, tremendo, ¿verdad? Tremendo, Miguel, esto último también que nos estás contando. Entonces, los engañan, miren ustedes, estos jóvenes estudiantes, universitarios, con el cuento de conseguir trabajo, los citan a determinado punto. Obviamente, ellos llevan también sus equipos tecnológicos, ¿no? Sus laptops, sus celulares, en fin. Y ahí, en lugar de encontrar trabajo, lo que hacen es encontrar o encontrarse con estos delincuentes, ¿no? Que han generado toda esta estrategia, toda esta trama para finalmente apoderarse, pues, de los objetos de estos jovencitos. Tremenda situación, ¿ah? Ahí están los detalles, entonces, que nos estaba precisando Miguel. Además, lógicamente, de este último asalto también que estamos reiterando nuevamente contra esta pareja en Pasco. Ahí estaba la alerta informativa, entonces, con nuestro compañero Miguel Ledesma.